Nuestro labor como ciudadanos frente a la democracia no solo se limita a depositar un voto y desaparecer. Ideal sería que estuviéramos en constante vigilancia y veeduría ciudadana del actuar de esas personas que fueron electas y que escogimos para que nos representaran. Es por eso que los invitamos hoy a todos a que el próximo 18 de diciembre hagan seguimiento de la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá, que se realizará durante la sesión plenaria de ese día.